El nombre de nuestra comunidad es Alienware Live MX, somos una comunidad de usuarios de la marca de computadoras Alienware. Nuestra primera impresión de esta edición de Campus Power es que sí hemos notado que el patrocinio ha mejorado muchísimo con respecto a hace un año y ediciones anteriores. Nosotros los visitamos del Distrito Federal, su mayor parte, pero también tenemos miembros de Guadalajara, de aquí de Guadalajara, de Monterrey, de Morelos, de Michoacán, de varias partes de la República. Sí, nos gustaría saber. Están acompañándonos en la compra de comida. ¿Algo más? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales? En redes sociales nos encuentran en YouTube, en Twitter, en Facebook como Alienware Live MX. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por la entrevista.